¿Y eso? ¿Qué pasó? ¡Uy! ¡Llegan un grafite! ¿Cómo anda la vecina? ¿Todo bien? ¿Y eso? ¿Y ese grafite? ¿Opa, todo bien? ¿A dónde lo compró? ¿A dónde lo compró? No, no, es un desodorante Está combinado además con la brisa que tiene ¿Qué es el desodorante con Mesa? Chau chicos, esto fue todo, esto fue todo No, ¿cómo esto fue todo? ¡No! ¿Dónde? ¿Dónde se fue? ¿Dónde lo encontró? ¿Dónde lo compró? ¿Monte? ¿Dónde lo compró? ¿Cuánto salen las réplicas esas en la feria de Tristán Arbaja? No quiero hablar de mí Ay, Monte, hable Ay, qué modesto, sigue siendo No quiero hablar de mí Vamos a ver No, no quiero que el espacio sea todo hablar de mí Muy bien A ver qué dice Mejor single de música electrónica Gracias Pero usted no hace canciones electrónicas Usted no hace música electrónica ¿Cómo no? Yo me enchufo cada vez que Estación 40 en vivo Murga contra Farsa Y Luciano Superville Pero este premio es para Luciano Superville Porque hizo justamente Este, la música electrónica de Contra Farsa Hizo que Se lo lloró a Luciano ¿Y quién te pensá que le pasa los acordes a Luciano Superville? ¿Usted le pasa los acordes? ¿Sí, Monte? Le paso acordes Le paso, lo colaboro Mirá que es muy básico Muy básico ¿Cómo va a decir Si es un artista consagrado? Sí, bueno, pero con ayuda Con ayuda Bueno, no sabía Bueno, así que recibió Contra Farsa Recibió entonces Ay, qué bueno ¡Qué maravilla! ¡Belicitación! ¡Qué más! ¡Belicitación! Esto Más que merecido Es un gran mensaje para los chiquilines El tiempo es hoy Déjalo hablar Escúchalo Es tiempo de pensar Qué lindo Qué lindo Ay, tiene que ser parte de su discurso Este Quiero que sea un ejemplo para todas las generaciones venideras Que sepan Que con esfuerzo, con sacrificio Uno logra este tipo de premiaciones Claro que sí Uno Con trabajo, mucho trabajo No solo, ojo Hubo otros que colaboraron Como Luciano Que colaboró en algo No La murga contra Farsa Que puso su granito de arena Este, bueno Pero muchas gracias Por el premio ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! Sin duda Que este es el premio De Luciano Superviel Que hizo La canción Que hizo este tema Electrónico Pero ¿Vieron cómo hacen Esto que hacen Con Canciones de Contra Farsa Él armó Este tema Con electrónica Porque tiene enchufe en la casa Tiene enchufe Tiene yuco Y Está lejano lo yuco Y bueno Es un tema Entre Contra Farsa y Luciano Pero el tema de Luciano Superviel Y ayer estuvimos Con el Turquito Reyes Y con Fernando Y la Ola Recibiéndolo Yo fui A los premios A recibirlo Y como siempre Viste que yo salgo Mariana Que yo estoy por Entre el aire Y yo salgo Y vengo ¿Qué hice? Salí Salí Vine Cuando vine Ya le habían dado El premio Ay no Ay no Ay no Ay no Es tremendo Es tremendo Ahora ¿Sabe ¿Sabe cómo luce Luciano Después de haber recibido Este premio? ¿Cómo? Superviel Hoy en la cantina Usted me contó No les gusta nada No, no Nosotros te festejé Es un acting que hacen Coco Para como hacer Contra escena Montey no quiere Hacer una dedicatoria A todos sus compañeros A todos sus tableras Hay gente que lo ha acompañado A todos mis compañeros De Contra Farsa Y a Luciano Principalmente Por este premio Que bueno Ya saben Lo pueden Acá en la puerta Lo vendo No, Montey 1200 pesos Lo llevo Oh, qué horror Y no se olviden Que el 22 de octubre Ahí en el Maldonado En el Cantegril En el Teatro Cantegril De Punta del Este Voy a estar presentándoles El graffiti Y un show inolvidable Las entradas En Palacio de la Música Eso fue todo por hoy Muchas gracias Ay, qué cogote Recién estaban hablando Del puente japonés Del jardín japonés Yo hice un papelón Ahí un día ¿Por? Porque no sé Lo empecé No tiene ni altura Ni nada Es una cosa Que no tiene nada Tiene agua En los costados Y me dio como una Como un vértigo Y terminé agachándome No podía seguir parado Porque me dio como miedo Y terminé Yéndome gateando De ahí Todo el prado Mirándome Todo el Lindo Estuvo precioso Mi familia Mi familia se fue Mi familia se fue El ómnibus Para no decir Que venían conmigo Esa y la Esa y la del ascensor Es para enloquecer Todo Y cosas que voy descubriendo Que tengo Yo no sabía Claro Bueno Sorpresa y repetición En la noche De la música uruguaya Dino y cadáveres ilustres Se llevaron los premios mayores En los grafitis Y felicitaciones también A Flor Infante También por la conducción Compañera de la murga Este año Con la gran muñeca Bien, Flor Bueno Caso Asteciano Gobierno va al Senado Hoy A declarar Por el caso Asteciano Va con hermetismo No sé ¿Quién es hermetismo? ¿Un brasilero? ¿Algo? Hermetismo Este bueno Alejandro Sánchez El Pacha dijo Que la torre ejecutiva Era la cueva de Alí Babá Y los once ladrones Le dijeron una buena Como medio chiste ¿No? Claro Este once Porque viste que No solo este O los otros once También tenían lío Tenían ¿Dónde lo van a elegir A los secretarios esto? ¿Al barrio del Gonza? Bueno Gonza En cualquier momento Vas para adentro vos Gonza Con esa caripela Bueno Diputado Colorado Impulsa Porque es por apariencia No, si es por apariencia Vos tenías cadena perpetua Diputado Colorado Impulsa ley Para regular El pago de propinas En medios electrónicos Bien Hay muchos lugares Que ya hay Que vos le dejás La propina Con la tarjeta Pero hay otros Que no lo tienen instalado El Colorado Quiere regularlas ¿Eh? Así que vos Lo vas a dejar hermoso Le podés dejar Ahora hay algunos que sí Y otros que no Lo van a regular Para que eso tenga Una regulación Justamente Y Lo van a extender Para los Justamente para los Que manguean En la calle Porque no tienen post Y no pueden cobrarle Los impuestos Entonces Viste que te dicen En vez de decirte Una moneda Te van a decir No tiene una pasadita Tarjeta ahí Para el vino Maestro ¿Entendés? Y le pasan La tarjeta Y el post Acá lo tengo Porque le dan un post También Cuando incluye el servicio Y va para él Va para el mozo Y bueno Pero se puede Pero en alguno Yo lo expliqué Como tres veces Ya, Facu Parece que estás Estás mirando TV Ciudad No, no, no Cantás con todo Yo creo Te aplaudí Como nunca Cantás como De la barra brava Yo creo Que merece un aplauso Cata aprovecha A martillar La navio Cata aprovecha A martillar La miraleza Compró Para, para Hay algunos Preciso Un aplauso más Para los compañeros Aplausos general Para todos los compañeros Que cumplen años Eso por comprar Carne de garrón Esa que compras No, no No, no Quiero decirles Que tenemos El mejor equipo Gracias a todos Muchas gracias No, qué linda carne No, no sé Ya está No te van a aplaudir más Ahora Qué linda carne Qué linda carne Bueno, vamos Vamos arriba Altercado en el peaje Bianchi denunció A la policía Caminera Por agresiones verbales Hacia ella Y a Sajeber ¿Cómo? Sí, iba a pasar la cosa Graciela Bianchi Denunció a un funcionario De la policía caminera Por agresiones verbales Hacia ella La senadora pasaba Por el peaje De Santa Lucía Y constató Que había una fila De autos esperando No hacían Dijo ella Tuiteó No hacían absolutamente nada Contó en Twitter Sobre los funcionarios Me acerco Calmadamente Y les digo Ustedes saben Que estas barreras Tienen que ser levantadas Le dijo Bianchi Pero así Totalmente Dijo Me acerqué Con toda amabilidad Calmadamente Qué raro Bianchi Y les dije Levanten la barrera Tiene que estar La barrera levantada Esto es culpa Del FAPIT Que entre tanto desastre Lo dejó el colmo De una caminera Que no camina ¿Qué le respondieron Los muchachos De la policía caminera? Yo nací No La putearon parece La Sí La Viste que ya dice Que la No sé por qué Tenían la barrera baja No entendí nada La verdad Para que pase La farolera Para que pase La farolera Para que pase La bianchi Bueno La calle Le hicieron un reportaje No sé si lo vieron Esto es genial El periodista Ismael Cala Entrevistó al presidente La calle En el marco Del American Business 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 Claro en Bunda del Este En American Business Lo reportearon ¿No? El Ismael Cala Este que parecía Que era el hermano Ponele De la calle Pou Le festejaba todo Le preguntaba Todas cosas Para que dijera a él Cada pregunta Que respondía El público Aplaudía como una claque Ustedes no sé Si lo vieron Era como una claque Para mí Que levantaban la cartilla Era increíble Decía por ejemplo ¿A quién querés más? A mi mamá Y todo el mundo Y todo el mundo aplaudía Como acá recién No sé por qué Debe ser armado Así ¿No? Este Entonces Ismael En el Business Forum Donde le preguntó A qué persona Siempre le responde El teléfono Y Y el mandatario Contestó A mi mamá Lógicamente Y ahí Explotó El aplauso El auditorio Recordó Que hace muchos años El mandatario Tiene el mismo Número de celular Y hace precisamente 11 años Que lo tiene en silencio Y claro Para evitar Los disgustos Que le dan Me llama Damian Y en cualquier momento Dice Y bueno Mientras estaba En la entrevista Lo llama la madre ¿Vos creen que ahí Del mismo momento? Hola Sí mamá Sí No Ahora no Estoy en la entrevista Con un periodista internacional No 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 es ruso mamá Quedate tranquila Sí mamá Almorcé bien Almorcé bien Sí Estoy abrigado Sí Tengo la ropa interior nueva Viste que la madre Siempre pregunta Eso No importa donde vos estés No importa que tengas El pasaje nuevo Por si te interna Por si te pasa algo Por si te pasa algo Te pisa un auto Ponele Te pisa un auto Y vos con el calzoncillo viejo No sé qué diferencia hay mamá Lo mismo La dignidad No es que iban a decir de vos Que iban a decir de la mamá Que te dejaba salir así Claro Se llevaban al hospital Te sacaban y decían Ah Mirá el calzoncillo de este muchacho La madre La madre Qué descuidada ¿Dónde está la madre De este chiquilín? Ah Bueno Lo contrataron Para hacer una Una limpieza espiritual ¿Nunca contrataron a nadie Para hacer una limpieza espiritual? No En la casa No Pero ha escuchado Si de otras personas Que sí que lo han hecho ¿Usted contrató? Margarita contrata Mira Mira Ahora va Este Lo contrataron para hacer una limpieza espiritual En una casa Y les robó 30 mil dólares No Ay, qué limpio Bueno, está Ay, bueno Le pidieron limpieza Claro Fue limpieza general No espiritual Limpieza profunda Qué horror Ella vino varios días Prendía unas veladoras Se ponía a rezar Pero cuando iba a venir La semana pasada Ya no regresó Contestó A las 30 lucas Que va a regresar ¿Qué te va a llevar? ¿El elefantito que tenía arriba de la ladera? Este, bueno Pero la limpieza la hizo Vamos a dar La limpieza la hizo Y otra cosa muy buena Que decía el Facu Que la plata hace daño Por eso Ah, por eso La limpieza de todo lo material Para dejar la pureza Que es lo espiritual Dejó todo lo espiritual ahí No sé cómo ¿Usted tiene métodos de purificación, Montes? Sí, por supuesto Por supuesto Yo hago ¿Espiritual? Sí, yoga, tai chi Hago feng shui Hago Chop suey Hago Hago Verduras al wok Hago repujado en cuero Ah, muy bien Qué bien, Ronte Estoy vendiendo Este Además capaz que esos 30 mil dólares Estaban cargados Poseídos por fuerzas demoníacas Claro Y la mujer salvó a la familia Siempre hay que pensar Lo mejor de las personas ¿Eh? Claro Y no preguntarle al Cuquito Ay, no La tengo con él Qué confiado que sos, Luis Señoras, que viva el cantón Que viva el amor Que viva la gente Que viva el pueblo Que viva nuestro sistema democrático Que viva todo lo relacionado A lo que es el amor La música Y la fantasía Me voy Me voy Pero volveré Ay, qué suerte Monte, lo esperamos Les agradezco mucho Les agradezco Gracias por existir Cuca, te llevo tatuada en el corazón Ay, qué divina Yo también Y me voy a tatuar también acá después Cuca No Ay, qué divina Ay, qué divina Me voy a tatuar también acá después Derecho Derecho